Amigos de Yonfrillo, ¿cómo están? Bueno, pues me parece que hay un reto en la vida conyugal, un reto que nos está dando la forma en la que se están dando las actividades laborales. Ahora, pues el hombre tiene un trabajo, tiene unos intereses, tiene una forma de crecer. Y la mujer también tiene un trabajo extra hogar, y pues ahí va aprendiendo, ahí va teniendo áreas de desarrollo, cursos de capacitación y también va creciendo. Y precisamente para la unión conyugal, uno de los factores importantísimos es el que vayan creciendo juntos. Y precisamente porque uno trabaja en un lugar y otro trabaja en otro lugar, a veces pueden ser trabajos similares y ahí no hay tanto problema, pero otras veces son trabajos muy, muy distintos. Entonces, el reto es precisamente crecer juntos. Y hay una riqueza muy grande que a veces no se aprovecha, porque automáticamente uno dice, no, pues es que yo tengo que dedicarme a esto, 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 no tengo tiempo de compartir, o ya lo compartiré en algún momento. Y ella también dice, tengo que prepararme y presentar un trabajo y tal, tal, ya lo platicaré. Y esto es una tontería, porque en realidad es un enriquecimiento mutuo. Se tiene que tener esa apertura dada por el cariño. A veces son intereses que no son propiamente mis intereses, pero como son los de ella, los asumo. O como son los de él, los asumo. Y entonces me enriquezco en áreas que tal vez nunca me hubieran enriquecido. Y van creciendo juntos. Y esto forma unidad, asegura unidad y fidelidad. Fidelidad a un futuro próximo o lejano. Y es muy bonito si se comparte y se tiene esa apertura. Entonces, yo de verdad les aconsejo que se abran a esos otros intereses y que se den espacios para comentárselos y para enriquecérselos. Porque a veces dice uno, bueno, yo nunca me hubiera dedicado a eso. Pero qué interesante, me está abriendo un campo que ella me está facilitando o que él me está facilitando. Y incluso para las mismas actividades normales que uno realiza, pues tiene también uno ese plus, ese campo que agranda nuestro horizonte. Pues amigos, el reto de Crecer Juntos es dedicarnos tiempos para hablar, para compartir. Que no lo olvidemos y que no lo desaprovechemos. Para ello influyo, Anateri López de Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!